Bueno, buenas tardes Bueno, es un placer estar aquí y compartir experiencia con vosotros Espero que hayáis descansado porque lo que se espera ahora tiene chicha Os cuento un poquito mi background para que veáis lo que he hecho y así veréis que lo que os voy a contar es simplemente basado en mi experiencia por lo que lo he vivido en primera persona y anotároslo porque son cosas que seguramente os vais a encontrar en algún momento u otro en la vida Pues bueno, como todo mono yo evolucioné Yo soy ingeniero industrial de profesión y trabajé más de 10 años en la gestión de proyectos en diferentes sectores de la construcción en consultoría tecnológica y bueno, pues aprendí un montón sobre todo de temas de empresa y de cómo gestionar proyectos pero llegó un día que dije bueno, esto me gusta mucho pero ¿por qué no lo llevo a mi pasión, no? que son los videojuegos entonces decidí dar un giro profesional en mi carrera lo dejé todo y me puse a estudiar un máster de diseño y desarrollo de videojuegos en la UPC a partir de ahí empecé a trabajar como game designer freelance para diferentes empresas concretamente más para una que se llama Kidmaker que está en Mallorca y después bueno, pues empecé a a trabajar un prototipo con unos amigos y acabé pues creando un estudio y finalmente cerramos el estudio y después como coordinador de GameBCN ahora vamos a hacer un repaso con eso lo que os quiero decir es que si queréis algo en esta vida tenéis que luchar por ello ¿vale? nadie os va a regalar nada lo que os voy a decir os suena al discurso de papi y de mami pero de verdad si queréis algo tenéis que esforzaros ¿vale? bueno, durante mi máster este es el juego que hicimos un plataformas 3D basado en Super Mario Galaxy algo así algo así parecido en Kidmaker diseñé varios juegos para mobile un runner y bueno y uno que era de gestión de un imperio hicimos he trabajado también diseñando juegos yo en el máster me especialicé en game design y también en arte 3D ¿vale? lo único que me he dedicado más después a a temas de game design y después temas de producción ¿vale? que eso ya os veréis que realmente es algo muy importante si queréis trabajar en este sector pues eso trabajé diseñando juegos para para la generalidad para fomentar la educación y la investigación entre los jóvenes en 2014 eso empezamos a hacer un prototipo con los amigos y nos enteramos de que nacía una iniciativa en Barcelona que se llama Game BC no teníamos ni idea de lo que era pero bueno dijimos vamos a mandar nos inscribimos y de verdad la cuestión es que nos cogieron estábamos diseñando este juego Brain Alliance Earth Invasion después os explicaré más concretamente este proyecto y la cuestión es que bueno pues durante la incubación que después ya os explicaré que en qué consiste todo esto ¿alguien sabe lo que es incubar? vale cojónulo venís con los deberes hechos eso me gusta pues después de la incubación acabamos este juego y ya nos construimos como empresa y estuvimos tres años trabajando en nuestros propios proyectos acabando este la empresa se llama Blowing Minds éramos éramos tres personas éramos tres amigos que nos conocíamos del colegio y bueno diseñamos también un juego tipo Trivial Pursuit pero donde había para facilitar la práctica de hablar en público hicimos una game jam y ganamos con un juego que se llama Duel que era un simulador de juegos de los del oeste con el móvil aprovechando el tema de los sensores del teléfono y empezamos a trabajar en un proyecto ya para Switch porque es cuando salía Switch en ese momento y era un nuevo mercado y nuevas oportunidades necesitaban catálogo y empezamos a trabajar pero ya se nos acabó el presupuesto y no ganábamos suficiente dinero así que tuvimos que cerrar la empresa y fue cuando me llamaron de GameBCN para que coordinara el programa de incubación de hecho el hecho de haber estado estudiando en un máster de haber estado incubado en un programa de incubación de haber trabajado en empresa de haber constituido empresa pues bueno he visto un poco todos los perfiles y todos los sectores estado en todas las en todas las partes del escenario pues eso me ha permitido pues tener mucha experiencia que puedo transmitir a los equipos que ayudamos en GameBCN GameBCN es un programa de incubación ahí lo que hacemos es durante seis meses a ver si han detectado las principales necesidades de los equipos indie los equipos indie saben desarrollar muy bien son muy buenos desarrolladores y crean bueno con mucho talento pero no tienen ni idea de producción ¿qué pasa? que siempre que empezamos un juego como esto todo tan pasional y te gusta tanto pues ahora voy a hacer un nuevo nivel ahora voy a hacer otro personaje ahora voy a hacer otro boss ahora voy a hacer y al final te acabas muriendo ¿vale? porque hay que gestionar la producción y otro es marketing y ventas yo le pregunto a mucha gente cuando asesoro bueno tengo este juego ¿qué te parece tal? ¿cómo lo vas a vender? ¿tengo que venderlo? pues coño claro eso es lo importante ¿vale? entonces hay que saber cómo promocionar tu juego dónde a quién vendérselo de qué forma ¿no? pues esto es un poco lo que enseñamos en GameBCN entonces eso asegurarse claramente que los equipos trabajan correctamente y de forma eficiente que todo el mundo conozca la planificación de su proyecto y las desviaciones de producción que tiene y eso desarrollar comunicación hablar en público y cómo vender tu juego eso es básicamente lo que hacemos en GameBCN GameBCN es un programa es una iniciativa que está financiada públicamente ¿vale? por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Barcelona eso significa que a diferencia de la mayoría de programas de incubación que existen en el mundo es totalmente gratuito y no tiene ningún coste para los equipos y no nos quedamos ni acciones de la empresa nada ¿vale? el último objetivo el objetivo final del programa es fortalecer la industria en nuestro país ¿vale? para ello hay que ayudar a los equipos Indy a que se profesionalicen y puedan crecer y generar empleo y así pues seguir creciendo eso nosotros estamos en Canodrum que está ahí en la meridiana en Fabra y Puig y durante seis meses pues tenemos a los equipos en nuestras oficinas de este modo nosotros podemos mentorizarles día a día yo estoy día a día con ellos me siento con los equipos y yo estoy trabajando allí con ellos y además pues hacemos formaciones todas las formaciones que hacemos las dan profesionales de la industria es decir un programa de incubación como el nuestro también es muy atractivo para King para Social Point para GameLog para Ubisoft porque esta gente en el fondo lo que busca es talento talento que después pueden ir a trabajar a sus empresas equipos que simplemente pueden comprar y que trabajen para ellos o simplemente publicando un juego guapo que saque un equipo de GameBCN entonces por ello pues todos los formadores que tenemos vienen de la industria ¿vale? ¿qué más? también damos charlas no sé si GameBCN conocíais ¿alguien conocía GameBCN antes de venir aquí? bueno cuatro pues ofrecemos una vez al mes charlas de temas cualquier tema de videojuegos también en Canodrum que es el edificio donde estamos han venido gente de Steam han venido Fukui Pathos Out Consumer a dar charlas sobre cómo promocionar el juego ¿qué más que hemos tenido? hemos tenido meetups de Game Design que esto lo hacemos cada una vez al mes dime al coño los de Gris vinieron en julio también a presentar bueno a explicar cómo fue el proyecto con el desarrollo de su juego ¿no? pues después ya veréis os voy a dejar el Twitter os animo a que sigáis GameBCN en Twitter porque ahí es donde publicamos todo lo que hacemos y noticias de temas de financiación de concursos de Game Jams ¿vale? organizamos también eventos no sé si conocéis el Indie Dev Day que se hace lo hicimos en octubre en septiembre fue este año hay un Demo Day al final del programa el programa también es muy atractivo para publishers porque como le comentaba antes a Sandra pues para un publisher que quiere está buscando juegos guapos para publicar pues le es mucho más fácil que de un proyecto de un programa de incubación le den ya cinco títulos de equipos que además ya han sido profesionalizados y saben desarrollar de forma específica y saben vender y tienen idea de negocio que no que tengan que ir pues país por país a buscar feria a feria a buscar equipos sueltos ¿no? por lo que tenemos una red de publishers que están interesados en recibir los juegos que salen de GameBCN por si les interesa publicar alguno pues al final del programa organizamos un Demo Day donde los equipos hacen un pitch de su proyecto delante de la red de publishers e inversores que tenemos y además vamos a Gamescom donde pues contactamos con publishers y también hacemos difusión de los juegos que han sido incubados en nuestro programa os queremos ahí os queremos ver ahí bueno ahora justo estamos abriendo convocatoria para el nuevo programa yo creo que aún sois demasiado jóvenes para meteros aquí pero bueno es importante que ya empezáis a tener idea de negocio y de emprender un poquito y de bueno si queréis hacer un primer juego con varios colegas pues oye se puede después aplicar a GameBCN y a lo mejor se os llama y quien sabe esto nunca se sabe vale muy bien ahora lo que voy a contar ahora es un poquito pues eso mi historia os voy a dar truquitos o voy a repasar cosas que nos han pasado y que no nos han pasado insisto lo que os voy a decir es muy obvio como algunos de los consejos como las pelis de terror hostia que no se separen y van y se separan y dicen no que te van a matar no entres aquí y va y entra ahí pues lo mismo ya te digo os parecerá algunas de las cosas que os voy a decir os van a parecer obvias pero realmente creo que el cerebro las cosas más obvias va a ganar redundancia las obvias porque como ya lo sé no lo tengo presente y me la meto vale entonces apuntaros hay algunas cosas concretas que os voy a decir que os lo apuntéis bien porque vais seguramente alguno de vosotros aunque os lo cuente se la va a meter empezamos con cosas obvias por ejemplo Fornite ¿no? muy bien ¿quién juega a Fortnite? no me lo creo que solo jueguen 5 coño vale bueno vale pues a ver una pregunta mira hace pues en febrero vino Celia Hoden a GameCena dar una charla y era una de las diseñadoras de UX de Fortnite y nos dio este ejemplo y nos dijo en esta pantalla ¿dónde pondríais un tutorial para el jugador? para decirle lo que tiene que hacer venga ¿quién se atreve? ¿dónde pondríais un tutorial en esta pantalla? sí ¿dónde pondrías el pop-up o lo que sea? aquí ¿sí? ¿todo? ¿sí? ¿quién apuesta por aquí? aquí vale ¿más opciones? vale ok vale perfecto pues ¿sabes cuál es la respuesta? que aquí no hay que poner un pop-up ¿vale? claro ¿por qué no lo dirías antes? coño ahora ahora lo he enterado venga ¿por qué no pondrías aquí ningún pop-up de tutorial? porque porque el jugador está matando a 20.000 zombies que le vienen a la vez y es incapaz de leer nada es como no sé si habéis visto ese tipo ese vídeo de YouTube que salen los tíos jugando a básquet y dice cuenta cuántas veces se pasa en el balón y tú cuentas y cuando acaba te dicen bueno ¿por dónde ha salido el mono? y tú dices ¿qué mono? pues sí mientras estabas contando el baloncesto ha salido un mono por allí y ha empezado a hacer el mono y tú ni lo has visto porque estás concentrado en otra cosa ¿vale? pues esto que parecía tan obvio de dónde meter pues a lo mejor no es tan obvio como parecía ¿vale? pues yo os voy a contar cosas como estas ¿vale? empezaremos inglés en la industria se trabaja en inglés ¿vale? nosotros incluso cuando ya creamos nuestro estudio toda la documentación y todo ya lo generamos directamente en inglés ¿vale? es importantísimo hoy en día me encuentro programadores que no tienen ni puta idea de inglés eso a ver nada si queréis trabajar en la industria del videojuego ya podéis empezar a dominar bien el inglés ¿vale? en serio porque es yo te digo tengo uno de los equipos de GameBCN del año pasado que desgraciadamente ha cerrado pues el programador está buscando trabajo y me decías que no me quejo en ningún sitio porque no hablo inglés pues apuntaros esto ¿vale? hay que saber inglés para trabajar en esta industria y si os montáis vuestro hogarito si queréis hacer vuestro juego todo directamente en inglés ¿vale? especialización yo creo que es clave especializarse en alguna cosa ¿vale? ¿cuántos de vosotros os se os ha ocurrido por la se os ha pasado por la cabeza de emprender? vale joder muy bien muy bien vale bueno esto vendrá la hostia para vosotros viene después ¿vale? pero para los que no bueno para los que quieren emprender y para los que no sobre todo yo creo que es importante especializarse hoy en día las empresas grandes buscan perfiles más específicos sobre algo concreto ¿vale? buscan un animador de ruedas de camión pues sí si tú miras ofertas de trabajo de artistas sobre todo o de programadores buscan que UX programmer de la inteligencia artificial de no sé qué ¿vale? aprovechad ahora que estáis estudiando todavía para probar cosas descubrir qué es lo que más os apasiona si más la programación más el arte más el game design ¿no? el level design y te saco a formaros es importante saber un poco de todo ¿vale? pero hay que especializarse en algo concreto y que sea lo que más os guste porque si tenéis que estar trabajando esto durante años que espero que sea así pues joder que disfrutéis con lo que hacéis ¿no? yo por eso cambié la ingeniera industrial yo era muy feliz gestionando proyectos y aprendiendo temas de innovación tecnológica pero ahora me lo paso ¡eta! haciendo videojuegos ¿vale? y formando equipos así que muy importante que encontréis que es esa chispa que os quema dentro y lo explotéis a saco porfolio importantísimo las empresas no se ven los currículums ¿vale? bueno ya te he avisado que hablaba muy mal iba a soltar una rastra pero los currículums no se ven para nada ¿vale? lo que quieren ver es el portafolio a mí me da igual si habéis hecho un máster un doctorado o si no tienes estudio y eres autodidacta me da igual lo que quiero ver es qué has hecho ¿vale? eso es lo importante las empresas quieren ver vuestro trabajo que sois capaces de hacer en 3D animar modelar que sabéis programar si os habéis peleado ya con inteligencia artificial lo que sea ¿vale? pero eso es lo importante que dejéis claro en algún sitio lo que habéis hecho para ello hay un montón de plataformas por ejemplo a nivel de arte pues está ArtStation ¿vale? pues ahí tener vuestro perfil y eso ya podéis empezar a hacerlo ahora mismo ¿eh? quedar vuestro perfil en alguna plataforma de estas donde podáis vosotros colgar vuestro trabajo y explicar pues eso un poquito lo que habéis hecho y demostrar vuestro potencial eso es lo más importante ¿qué más? por ejemplo de programación pues está Ichio bueno de ahí tú puedes coger y también indicarte tu perfil y si habéis hecho alguna demo si habéis hecho alguna demo por ejemplo algún juego o algo pues colgarlo ahí ¿vale? ¿qué es importante? ojo esto tiene truco por eso colgad únicamente aquellas cosas que digas wow ¿vale? porque es mejor que haya dos cosas wow que dos cosas wow y una normal porque tenemos tendencia a ver siempre lo que no está tan bien entonces se puede criticar por lo tanto es mejor lo bueno si breve o lo breve si bueno que no meter ahí todo lo que hagáis ¿vale? tenéis que ser autocríticos y valorar también vuestro trabajo y ver realmente lo que estáis orgullosos de enseñar y lo que no estáis tan orgullosos pues colgad ya vuestros trabajos en plataformas y eso será vuestra carta de presentación cuando antes empecéis tendréis más tiempo para irlo trabajando ¿vale? y que quede mejor y más chulo así que os animo ya que hagáis esto porque te digo es cuando mandáis un currículum en una empresa lo que hacen es a ver dónde está el punto link del portfolio catacrack y voy ahí ¿vale? networking eso también es básico si yo estoy aquí hoy es porque desde que empecé a meterme en el sector de los videojuegos he ido a todos los saraos habidos y por haber ¿vale? desde Game Jams conferencias ya te digo Game Lab la Fan & Sirius está la Nice One bueno la Barcelona Games World que ahora es Nice One Barcelona pues tenéis que ir a todos estos sitios pequeños talleres todo lo que sea del sector de videojuegos os animo a que lleváis en GameBCN también hacemos charlas ahí ya te digo una vez al mes pues yo os animo a que vayáis allí vais a conocer gente porque en el fondo yo cuando voy a algún sarao siempre estamos los 20 mismos los de Undercoders Starturo Monedero de Aevi vamos entonces coño id ahí porque ahí conocéis gente y gente son contactos que cuando nos deis alguna cosa pues irán muy bien tenéis que pensar que el mundo del videojuego es muy abierto y os lo digo yo que vengo de la ingeniería pues me he encontrado que cuando empecé a crear mi empresa yo llamé al director de Omnidrome que es uno de sus estudios que han conseguido más financiación no son grandes pero han conseguido más financiación aquí en Barcelona pues le llamé le escribí un correo porque vino a darle una clase en el máster y dijo oye mira que estoy montando un estudio voy a verte su respuesta pues si ven a verlo la semana que viene que tengo un agujero y ojoder el director de un estudio recibe a un tío que no conoce nada pues si es así vale hay mucho coleguismo y mucho amigueo en este sector y la gente que ya lleva años aquí pues queremos ayudar a que esto a que esto crezca vale por lo que no tengáis miedo en acercaros a la gente en un evento y saludaros presentaros tenéis ya tarjetas o quizá aún sois jóvenes todavía pero cuando acabéis pues coño ya tenéis una tarjeta de noción que sea cutre pero coño vale y ya te digo no tengáis miedo de acercaros a la gente de hablar de atacarlos y de presentaros y explicaros lo que hacéis porque estamos encantados de que la gente venga y nos dé la chapa sobre mira estoy haciendo un juego que no sé qué muy guay porque tenga suerte vale mola mola que la gente venga y te cuente cosas vale es muy importante conocer a gente vale porque además desde siempre se nos ha inculcado yo creo en este país el tema de la competencia vale de hostia no voy a contar mi idea al tío del lado porque me la va a copiar esto es una mierda vale aquí estamos aquí estamos para colaborar porque no tenemos que competir entre nosotros por ese trocito del pastel tenemos que unirnos y trabajar juntamente crear industria para ir a competir por todo el pastel que se está comiendo en América y en Asia vale así que colaborad y networking y compartid conocimiento compartid ideas con vosotros dinero bueno los los emprendedores a ver los emprendedores a ese le he visto muy animado yo quiero emprender vale os voy a chafar el día hoy tenéis que pensar que hacer videojuegos es muy guapo es muy chulo es una pasada nos encanta jugar que bien te lo pasa haciendo videojuegos olvidaros esta mierda vale esto es un negocio y aquí hay que hacer dinero vale porque si no vais a hacer dinero si no hacéis dinero no vais a hacer más juegos eso tenéis que meteros en la cabeza y esta es la palabra una de las palabras tenéis os voy a dar dos palabras una para cada brazo esto os lo tatuáis aquí en el izquierdo vale dinero tenéis tenéis que empezar ya a pensar en los videojuegos como un negocio no como un hobby o una pasión vale está muy bien compartir pasión con el trabajo vale pero lo más importante que tenéis que conseguir es hacer dinero lo que te digo porque si no podréis hacer más juegos y eso es una pip vale por lo tanto eh insisto me encuentro me mentorizo un montón de equipos y la tónica común de este bueno de los desarrolladores india es que no hay mentalidad de negocio sabéis desarrollar muy bien sabéis dibujar de puta madre sabéis hacer todo muy bien pero no pensáis en que tenéis un producto y que hay que vender vale y ahora a continuación os explicaré no sé si me lo salto vale vale pues por ejemplo una cosa que me que me horroriza cuando viene un equipo a presentar mira estoy haciendo este juego y me dice ¿qué juego es? es el juego que a mí me gusta empezamos muy mal ¿vale? muy mal ¿por qué? venga ¿quién se anima? exacto exacto tú tienes que hacer el juego que te pide el mercado no tú ¿qué lo vas a jugar tú? puta madre no coño hay que lo que quieres es que que te lo juegan millones de personas ¿no? pues eso que jueguen tus amigos te la irá floja coño lo que quieres es que que te lo compren mil millones de personas ¿vale? entonces ¿cómo funciona esto? que puedes hacer un estudio de mercado eso es básico ¿vale? cuando vayáis a desarrollar un juego siempre hay que hacer un estudio de mercado ver qué tendencias se mueven qué es lo que más qué es lo que más está triunfando qué géneros gustan qué géneros no gustan ¿vale? entonces tenéis dos opciones una hacer un juego a medida un nicho que eso os lo explicaremos después otra es hacer el japonés que yo le digo bueno que es la expresión que se llama aquí los japoneses ¿qué hacen siempre? aparte de comer arroz los japoneses siempre copian ¿vale? los japoneses son muy buenos copiando productos pero llevándolos a otro nivel ¿vale? los mejoran entonces una buena manera de hacer un producto que tenga ciertas posibilidades es decir el éxito la forma del éxito no existe ¿vale? ya está casi todo inventado y hay una competencia de cojones cada día salen en móvil más de 400 aplicaciones cada día ¿vale? así que tú sacas un juego de móvil o metes ahí un saco de billones para que tengas visibilidad o vamos te vas a la cola de todas entonces los japoneses lo que hacen muy bien es eso pues ven un producto que tenga mucho éxito y le dan una vuelta y lo mejoran ¿vale? pues una buena manera para empezar es ¿qué juego voy a hacer? pues mirad qué juegos están triunfando en ese momento mirad el top grossing de móvil o yo que sé hay varias herramientas después os hablaré de cómo hacer un estudio de mercado pues se le da una vuelta y lo copias lo maquetas haz lo que quieras ¿no? pero por lo menos ya tienes algo que dices esto está gustando por lo tanto tengo menos posibilidades de cagarla ¿vale? pues esto para empezar ¿qué más? inversores he hablado con muchos estudios y me dicen yo no quiero yo no quiero tener inversores porque se me quedan parte de la empresa coño a mí si yo era un inversor y me da 100 millones de euros te aseguro que le vendo el alma y todo lo que quiera ¿vale? entonces que se te queden 10% de la empresa 20% de la empresa oye lo que siempre hay que hacer es buscar que el socio el socio con el que vas a juntarte pues que sea que sea bueno que te interese o que vaya acorde con el mensaje que tú quieres transmitir o con tu empresa ¿vale? pero que a mí vender una parte de tu empresa o de tu IP o de lo que sea a cambio de que un inversor que sobre todo pueda aportar visión de negocio a mi proyecto y que me meta pasta pues oye firmad ya ¿eh? con todas con todas con todas las de la ley y public fans afortunadamente aquí en Cataluña a nivel a nivel nacional todavía todavía cuesta pero aquí en Cataluña la Generalitat da muchas ayudas para desarrollar videojuegos ¿vale? entonces es una buena manera de empezar si queréis emprender pues mirando el ISEC el ISEC que es el Institut Catalán de Empreses Culturals pues dan diferentes líneas de préstamos de ayudas ¿vale? por lo que eso se agradece que el gobierno realmente está implicado financiando pues iniciativas como GameBCN y Estudios Indie para que el mercado aquí crezca ¿vale? estas son algunas herramientas para hacer estudio de mercado App Annie y Sensor Tower son para mobile si quieres datos ya realmente muy muy hondos de facturación concreta y tal son de pago pero si no como mínimo puedes acceder a información básica sobre los juegos que están triunfando más o menos esos que puedes tener gratis y Steam Spy es pues para PC y consola bueno PC pero ahí te muestra de los juegos de Steam este sí que es gratis y te muestra información de más o menos aproximadamente cuántas ventas han tenido esos juegos ¿vale? de qué tipo son de qué género y ayuda muy bien para localizar eso ideas que están funcionando bien y que puedes intentar replicar ¿vale? para lanzar un juego bueno esto es más ya de cara a los que quieran emprender que es el tema de constituirse como empresa esto es esto es algo que no deberíais hacer nunca hasta que no tengáis dinero ¿vale? constituir una empresa cuesta dinero en este país es un puto sabrazo somos ladrones ¿vale? literalmente entonces consejo es constituís cuando tengáis financiación que vaya a entrar entonces es momento de constituirse legalmente como una empresa pero antes no lo hagáis no hace falta no hace falta para nada sí que para acceder a algunas ayudas por ejemplo a nivel estatal sí que hay no sé si es una ayuda que es red.es que salió el año pasado fue un poco desastre pero por lo menos hay iniciativas para financiar videojuegos y a mí me parece que sí que pedían que teníais que estar constituido como empresa ¿vale? pero bueno mi consejo es que no lo hagáis hasta el último minuto algo muy importante esto no hace falta estar constituido como empresa cuando vayáis a desarrollar un juego con alguien con vuestros amigos con quien queráis es muy importante tener un documento firmado donde ahí se especifica un poquito pues las reglas del juego a qué se compromete cada uno a qué le pertenece a cada uno ¿vale? porque imagínate que pues a ver tenéis una demo y un proyecto muy chulo ¿vale? y hostia viene alguien interesado en comparáoslo pues ahora no pasa nada pero cuando haya dinero por el medio van a haber hostias como panes ¿vale? yo creé mi estudio con dos personas con dos amigos con uno no me hablo ¿vale? bueno uno y yo con otro no nos hablamos ¿vale? pues por tonterías como estas por no tener un pacto escrito de eso de cuáles son las reglas del juego y qué tiene que aportar cada uno cuáles son las obligaciones y las retribuciones de cada uno ¿vale? como y esto parece muy tonto ¿eh? de sí, sí como somos amigos no hace falta jajajaja pero ya te digo cuando hay pasta por el medio las puñaladas van que que dan gusto ¿vale? por lo tanto eso si realmente os queréis embarcar en el desarrollo de un de un juego oye firmar algo entre vosotros mira cada uno se compromete tenos obligaciones y si no cumple esas obligaciones ¿qué pasa? ¿y a qué derecho tiene? pues cada uno tiene si sois cuatro pues el 25% de la propiedad intelectual de ese producto y establecer una regla si tres decidimos una cosa pues se hace eso y el último que se y el otro se aguanta ¿no? pero es importante dejar esto por escrito yo te digo porque si no vais vais a tener problemas y esto en cualquier en cualquier formación o de charla de 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 emprendeduría de startups os van a decir esto el partnership agreement ¿vale? no hace falta es decir cuando tengas una empresa grande pues sí que mejor pues llevarlo a notario pero si no si vosotros firmáis una copia de esto y lo enviáis por ejemplo es tan fácil como enviarlo por email a todos los que han firmado el documento firmado pues ya está y hay una prueba digital ¿no? que puede que cada uno tiene de que oye señores yo tengo esto donde todos dijimos que estamos de acuerdo en esto que está firmado es tan fácil como esto es por si hay algún problema para un país o un judicio que tampoco pues con esta prueba ya es suficiente ¿no? interrumpidme en cualquier momento ya lo he dicho antes esto no quiero que sea un monólogo porque si no vais a sobar aquí así que metedme caña cuando queráis ahí ahí esto esto me encanta Market Study ¿vale? ahora os voy a dar un ejemplo con el juego que os comentaba antes el Brain Alien Brain Alien Search In Beshot que fue el primer juego que hicimos como estudio con mis compañeros ¿por qué decidimos hacer ese juego? ¿vale? primero pues bueno lo digo de pura casualidad bueno yo soy game designer tengo un amigo mío ya estudiado informática y era programador y también le gustan mucho los juegos y tenía un típico amigo de eso de que te sientas con él en clase y es un puto hacha dibujando ¿no? pues bueno pues nos empezó yo cogí un día y dije oye ¿por qué no hacemos algo? y empezamos a venga vamos a sentarnos y hacemos un brainstorming a ver qué sale de aquí ¿no? y empezamos a bueno a decir chorradas ideas locas y pensamos primero primero localizamos un gameplay ¿vale? que dijimos hostia ¿por qué no jugar con un con un móvil a dos manos ¿no? y que tú puedas seleccionar en las dos pantallas alguna cosa hicimos empezamos a bajarnos juegos de móvil a saco mirando todos los rankings tops lo que había y vimos que no había casi ningún juego creo que encontramos solo un juego que se jugaba así a dos manos que coño pues este este gameplay funciona es chulo pero ese juego era mierda ¿vale? entonces vamos a ver un poco japonés vamos a ver cómo podemos trasladar esto a algo que funcione a un juego que funcione entonces bueno pues vamos a exacto y empezamos a diseñar un juego de ritmo musical ¿vale? donde venían zombies por un lado y tú les metías y tenías un DJ se llama DJ zombie y tú con una mano le metías al bueno el DJ mandaba notas y parabas a los zombies un poco como el plans versus ¿cómo se llama esto? exacto este de ahí pues japonés ¿eh? japonés ¿qué funciona? vamos a hacer algo parecido ¿qué pasa? muy importante hay que ser consciente de vuestras capacidades eso era un proyecto que se nos iba de las putas manos era una locura hacer eso éramos tres entonces es muy importante que sepáis valorar lo que sois capaces de hacer en un tiempo acotado ¿vale? claro nosotros podíamos haber hecho ese juego pero en 20 años coño entonces no es inviable ¿vale? es muy importante que analicéis bien vuestro scope ¿qué puedo hacer? ¿vale? entonces dijimos esto descartado esto es una locura esto no vamos a terminar ni en el paleta de los simios entonces pues ¿qué género hacemos? pues ahí cogimos App Store y Google Play y empezar a mirar categorías de juegos bam todos los géneros bam bam lo que hay lo que hay y vimos que por ejemplo Brain Trainings pues en una la petaban es una categoría que cada juego incluso la más mierda de juego que había ahí que decían ¿pero qué es esto? pues millones de descargas joder pues vimos que pues que podía funcionar y además teníamos un gameplay que podía encajar con el Brain Train ¿no? de poner soluciones un tipo como el como el Nintendo ¿cómo se llamaba ese? el Wii Academy pues que tenías también soluciones en ambos lados a veces pues dijimos coño pues esto esto encaja ¿vale? teníamos una gameplay novedosa y un género que triunfaba y vamos bien plataforma bueno plataforma decimos que era móvil para hacerlo táctil porque daba mucho juego jugar así con el móvil target y ahora aquí viene la otra palabra que os tenéis que tatuar aquí ¿vale? money y target ¿vale? esto es lo que tenéis que tener claro si queréis hacer videojuegos dinero y target tenéis que saber a quién coño vais a dirigir vuestro juego ¿vale? quién será vuestro jugador si no sabéis esto estáis muertos ¿vale? y esto es muy difícil de definir muy difícil si no sabes bien a quién si no sabes a quién diriges tu juego no puedes diseñarlo bien y eso ya es la gran cagada máxima porque tú vas a darle un juego a una señora de 60 años y tú vas a dar un FPS como que no ¿vale? entonces entonces es importantísimo tener claro y antes de diseñar el juego ¿a quién coño voy a a vendérselo? ¿a quién va a jugarlo? pues eso hay que tener claro esto target que hicimos un análisis de mercado y vimos que pues de juegos de brain training pues había muchos para niños inferiores a menores de 6 años pero en cambio no había juegos para chavales chavalas de 7, 8 hasta 14 y dijimos coño aquí hay un nicho de mercado ¿vale? ¿y qué hicimos? pues vamos a hacer un juego de brain training educativo pues para niños de 7 a 12 años evidentemente hay un riesgo ya te digo la fórmula mágica no existe ¿vale? pero detectamos en su momento un nicho de mercado que no estaba cubierto tú que dices hay dos soluciones porque alguien lo ha probado y no ha funcionado o porque nadie se lo ha ocurrido o nadie lo ha visto pues vamos a atacarlo ¿vale? tema pues nos pusimos a buscar en Google Google Trends Google lo que yo que sé vimos ahí de temas que más les gusten a chavales chavalas de 8, 9, 10 años y vimos que los aliens era una temática de las que estaba la tercera me parece entonces pues coño pues ya teníamos un juego diseñado sin haber hecho nada es decir nada de diseño de programación simplemente mirando el mercado ¿vale? teníamos un juego que sujaba dos manos con una mecánica novedosa Brain Training para móviles para niños de 7, 8, 9, 10 años y de un tema de aliens ¿vale? teníamos el juego diseñado sin haber hecho nada de programación ni nada monetización eso es otra cosa que hay que tener en cuenta antes de empezar a trabajar en un juego ¿vale? ¿cómo coño voy a monetizarlo? no sirve de nada es un gran error hacer un juego y entonces pues ahora le meto que sea free to play y ahora le meto esto no, esto no funciona los juegos hay que diseñarlos ya teniendo todo esto definido ¿vale? y estos son los pilares de diseño de tu juego y empiezas a diseñar el juego a partir de aquí ¿vale? monetización aquí nosotros lo que dijimos es vimos que estamos haciendo un juego para niños que los niños no tienen capacidad de pago por lo que no va a ser free to play va a ser un juego y además es un juego educativo lo estamos vendiendo comprometiendo como un juego educativo pues esto va a ser un juego premium ¿vale? un juego de pago eso porque tiene un valor que es educativo por lo tanto esto se puede cobrar y bueno después explicaré cómo hicimos el marketing de este juego ¿vale? estoy en mercado o el japonés ¿lo habéis pillado cómo va? ¿vale? no es el juego no quiero oír a nadie de vosotros que diga voy a hacer el juego que yo quiera ¿vale? nunca más esto nunca más mirad el mercado y pensad en esto en money bueno es lo que decía él puedes localizar tendencias que están funcionando puedes encontrar nichos que no están cubiertos es una apuesta pero por lo menos es una apuesta mejor que hacer un clon del candy crash ¿vale? ahí estás muerto ¿sí? entonces evidentemente ya te digo no hay fórmula si no no estaría aquí ahora estaría en las putas Bahamas tomándome un caipiriña ¿vale? pero la idea es esta que tienes que intentar reducir el riesgo la clave es eso reducir el riesgo al máximo posible ¿cómo lo haces? pues eso pues haciendo un análisis de mercado un estudio de mercado roles ¿qué roles conocéis en la industria del videojuego? venga ¿qué dispara? ¿programador? artista diseñador producer buena marketing bueno CEO bueno venga negocio vale sí compro vale arti han dicho sí vale 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 bien hay un montón de roles en un estudio de videojuegos tenéis que ser conscientes de que no todo se se reduce a eso al diseñador al artista y al programador ¿vale? así no vamos bien sí que sobre todo si queréis bueno montar vuestro propio estudio ¿no? podríamos entrar más más en detalle en más roles pero estos son los principales pero estos son los principales y el problema que tendréis es que seguramente alguno de vosotros tendrá que llevar más de un sombrero cuando queráis meteros en el desarrollo de un juego importantísimo evidentemente estos tres son necesarios para desarrollar un buen producto ¿vale? pero la figura del productor es básica en el sentido de lo que os decía ¿no? de que hay que aprender a controlar la producción porque si no estáis muertos es la producción es una de las principales causas de muerte de los estudios indie ¿vale? por eso que os digo ah voy a meter otro personaje otro final boss otro escenario otro 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 y me muero ¿vale? porque se baja el dinero el tiempo los recursos se me gana todo es muy importante que gestione la producción y os voy a meter una chapa de producción ahora que vais a flipar ¿vale? y después negocio tenéis que entender que es importantísimo que alguien se preocupe de el dinero ¿vale? hay alguien que tiene que sobre todo estar en todos los eventos como os decía antes hacer el working pillar contactos buscar oportunidades de financiación públicas privadas enterarse de eso de concursos donde presentar el juego de publishers hacer contactos todo ¿vale? pues esto de aquí es un trabajo de jornada completa la gente se piensa ah yo me hago esto y voy a escribir cuatro emails no esto es esto es una jornada completa entonces tenéis que ir pensando que hay mucho trabajo detrás de montar un estudio de videojuegos así que los que habéis dicho que muy valientemente que queréis emprender vais a sudar sangre pero bueno será sangre gustosa porque se hará videojuego y eso mola evidentemente hay tema de música y tema de marketing ¿vale? el marketing ya os contaré después el marketing es casi más importante que el juego ¿vale? podéis tener el mejor juego del mundo si nadie lo conoce no vais a vender una copia y yo he visto el juego más mierda del mundo tener millones de descargas porque han hecho una campaña de marketing brutal ¿vale? entonces desde el minuto cero hay que empezar a hacer marketing y crear hype y activar redes sociales eso me meteré un poco después voy bien de tiempo porque me estoy yo empecé ya vale producción esto me encanta prepararos que vienen curvas ¿eh? como os he dicho la producción es básica ¿vale? tenéis que aprender tenéis que aprender a controlaros vuestros instintos y vuestra pasión ¿vale? que no se os vaya de las manos ¿sabéis qué es esto? ¿no entiendo? ¿cómo se llama? ¡uh! no habéis ido a las calles de producción ¿eh? campaneros esto es el Kanban ¿vale? Scrum es lo que hay detrás de todo esto ¿vale? esto Kanban sobre todo os ayudará a planificar a planificar vuestro trabajo ¿vale? simplemente son el backlog ¿sabéis lo que es el backlog? exacto es decir el backlog es tú desglosas todas las tareas necesarias para desarrollar tu videojuego ¿vale? puedes empezar de forma más general pues bueno diseño de personaje diseño de personaje 1 diseño de animación de personaje 1 implementación de personaje 2 ¿vale? y después ya desglosarás desglosarás por eso es importante tener claro todo el trabajo que vas a tener que hacer pero sobre todo ordenarlo por prioridad de funcionalidades yo lo que quiero es tener funcionalidades lo antes posible ¿vale? por lo que antes de hacer el personaje 2 voy a hacer el personaje 1 el escenario 1 y el boss 1 ¿vale? cuando tenga esto hecho entonces voy a enseñar otro personaje ¿sí? pues esto esto insisto parece trivial pero cuando empezamos a desarrollar venga empezamos ahí venga venga el personaje 2 el no sé qué el árbol que no sé cuántos coño no las cosas por orden y con sentido con lógica ¿vale? porque lo que queremos con Scrum es tener funcionalidades listas ¿vale? Focus tenéis que centraros lo que decía eso en prioridades ¿no? y tener un sentido una cosa que me gusta a mí hablar es de cuando hablamos de Agile esto me parece que sí que habéis tocado un poquito lo que es Agile ¿no? y lo que es el método de producción tradicional ¿por qué? se utiliza metodologías ágiles de producción en el sistema tradicional de producción o de gestión de proyectos ¿vale? lo que tenemos es un alcance del proyecto y después tenemos tiempo, dinero y la calidad en el centro lo que es en la gestión de proyectos tradicional el alcance es fijo porque imaginaos es un proyecto de enfermedad yo tengo que hacer un puente ¿vale? yo no puedo decir bueno no tengo tiempo este pilar no lo pongo porque el puente se va a ir al carajo hay que construir todo el puente porque los proyectos hay que terminarlos ¿vale? con ajay y scan concretamente queremos cambiar un poquito la filosofía esto ya va a parecer un poco secta ¿eh? como hay cuatro porros pero la idea es tenemos que entender que lo que queremos es mejorar el producto y tener un buen producto independientemente de si tengo un nivel hecho o tengo 20 niveles ¿vale? entonces es muy importante fijarse una vez nadie si os fijáis todos los juegos que denuncian las grandes empresas a un año vista ya le dicen ¿no? el año dentro de un año va a salir el chácer 7 ¿y qué pasa ese día? ¿sale? ¿el juego? el juego sale ese día el juego sale al mercado ¿pero qué pasa? que al cabo de un mes tienes un parche de 100.000 gigas para regalar todos los putos que tenía el juego ¿vale? pero el juego lo han sacado y eso es esa es la filosofía de Scrum ¿vale? tú tienes una venda que tienes que cumplir y tienes que sacar tu producto ¿vale? pero es igual si es así o es así pero tienes que tener tu producto listo tienes que obligarte tú a hacerlo para ello lo que es fijo en Agile es los recursos y el tiempo yo esto no lo puedo variar soy un indie no tengo pasta no tengo más tiempo no tengo un reloj como el ese de las añas del tiempo ¿no? de la prisión de la prisión de la prisión entonces mi objetivo es cual calidad máxima tener un producto de máxima calidad que demuestre todo el potencial de mi juego ¿vale? pero si soy capaz de hacer dos niveles pues haré dos niveles en vez de tres o cuatro lo importante es acotar e ir recortando tú tienes por eso he deseado el backlog que es muy importante ordenar todo el backlog por orden de prioridades porque cuando se te vaya acabando el tiempo tú lo vas a ir cortando por debajo vas a empezar cortando por el personaje cuatro el boss cuatro y el general cuatro ¿vale? pero lo importante es eso tener un producto que demuestre todo el potencial de mi juego aunque sea pequeñito en la fecha que hemos dicho ¿vale? yo ahora me metería a saco enseñaros Scrum y tal pero me parece que me vais a sogar eso sí que os digo cómo funciona básicamente lo bueno de Scrum es que lo que te ayuda es a saber planificar tu producción es un proceso empírico eso significa que se basa en cosas que ya has hecho anteriormente ¿cómo funciona? yo tengo un backlog como he dicho antes ¿vale? con las tareas que tengo que hacer de mi proyecto que es animar el personaje uno y implementar personaje dos y crear el escenario tres pues yo cojo una tarea de estas una o cinco las que tenga las que tenga tiempo yo de hacer ¿no? si quieres y me digo yo este objetivo voy a animar a este personaje ¿vale? imaginaos no soy el artista animación del personaje uno ¿vale? pues yo cojo esta tarea y esta tarea la desploso animar a personaje uno significa pues moderarlo hacer el reeking hacer el skinning y después crear los movimientos ¿vale? pues esto lo dividen en estas tareas y yo digo que estas tareas voy a tardar pues en hacer el modelo tres horas en hacer el otro cinco y el otro siete y ocho y traer un sprint un sprint puede ser van de una a cuatro semanas yo consejo para empezar un proyecto hacer de una semana pero si una semana tengo que hacer estas cuatro tareas yo he estimado que tardaría X horas de cada hora cuando acaba esta semana yo analizo lo que he tardado en hacer cada uno de estas tareas así que si yo había dicho que al encoderar el personaje he dicho que hay tres horas y he tardado cinco pues yo ahora el siguiente sprint que haga que será animar el personaje dos yo le voy a meter cinco horas en vez de las tres que había que había que había que había voy aprendiendo como voy repitiendo procesos sprint tras sprint voy aprendiendo cuánto tiempo tengo que hacer las cosas y de esta manera me permite ver si en la deadline voy a ser capaz de tener tres personajes dos o uno ¿vale? esto es el principio fundamental de Scrum es eso aprender a planificar y a estimar mi trabajo hay herramientas como Gira Gira es el software de gestión de proyectos Scrum más excedida en la industria ¿vale? las grandes empresas implican esto es un programa que user-friendly llevamos como cero si no, no es un diseñador de videojuegos ni un videojuegos porque está hecho como el culo pero es una venta muy potente ¿vale? otras herramientas no sé si tengo aquí bueno eh Tredo no sé si conocéis el Tredo ¿vale? pues por ejemplo Tredo es una buena herramienta no no para estimar tiempos bueno hay clubes que te permiten hacer estimaciones pero por lo menos para modificar tareas ¿vale? es muy importante que os organicéis eso sí a la hora de trabajar ¿vale? y que pues esta semana tengo que hacer esas tareas y damos moviendo conforme vas vas trabajando en ellas eh la de hack and plan hack and plan también es un programa muy chulo que podéis utilizar para eso para gestionar vuestra producción de pero importante recordar esto es muy importante que seáis conscientes primero de lo que sois capaces de hacer y el segundo de que lo hagáis de forma ordenada y planificada y teniendo una deadline donde quiero tener mi producto terminado sea así o sea así ¿vale? pero tengo que tener mi producto terminado ¿qué producto? una MVP ¿quiere saber lo que significa MVP? mínimo producto viable esto es hacia donde tenéis que ir siempre y desarrollos unas horas a mí se me ponen los pelos de punta no los pelos no por el acento pero se ponen los pelos de punta cuando viene alguien y nos explican mira he estado dos años y he hecho mi juego he estado dos años en un juego que no sabes si te lo hago para alguien no a ver invertir siempre que hagáis un juego queráis hacer un juego invertir tres meses cuatro o cinco meses en hacer un prototipo una MVP una vertical de slice ¿vale? algo que demuestre es decir lo mínimo pero que demuestre todo el potencial de vuestro juego con calidad combinable ¿vale? y cuando tengáis esto paráis la producción porque eso es dinero recursos que estéis perdiendo todos esos puertos en ese momento tienen que ir a business y marketing ¿cómo coño vendo mi juego ahora? ¿vale? buscar publishers donde puedo distribuir mi producto mi producto o ferias dos de presentarlo con cursos ¿vale? pero nunca desarrolléis un juego que no sabéis si se va a vender siempre siempre pero en MVP además ¿qué estáis buscando? vale con esto tenéis que ir a buscar financiación para acabar el desarrollo completo del juego pues ya te digo nunca invertir más de medio año en hacer un prototipo de algo pues es absurdo ¿vale? marketing como decía antes el marketing es casi más importante que el desarrollo es básico que la gente conozca tu proyecto y crear hype ¿vale? desde el minuto cero desde el primer momento yo os animo ya a que empecéis a crear webs redes sociales y todo lo que sea contenido que sobre todo arte con Separt pues eso podéis empezar a publicarlo target evidentemente es básico saber a quién va dirigido tu juego porque es a la gente que intentarás localizar en redes sociales en foros donde sea es la gente que te interesa atraer en el caso por ejemplo que os comentaba del juego el Brain Alliance SearchingVersion nosotros fuimos de la mano de un publisher y cuando estábamos terminando el juego vino un publisher y dijo hostia qué chulo bueno de hecho era un estudio desarrollador y quería empezar a hacer publishing porque ya tenía pues una cartera de usuarios ¿no? millones de tres millones de jugadores pues bueno ahora que ya como ya tengo los usuarios pues voy a coger juegos y los voy a escribir aquí y así yo caro caro más y tal y dijo bueno pues os cubrimos claro lanzamos el juego y no vendimos casi nada ¿vale? ¿dónde estará el problema? ¿dónde estará? nuestro juego era un juego para eso para niños de entre siete y doce años y era un juego de pago y sus usuarios eran mayoritariamente niños niñas de catorce años que jugaban de fútbol ¿vale? de fuentes de fene entonces ahí nos metimos una hostia impresionante lo analizamos con el publisher y el publisher dijo que no podía invertir más dinero en esto y que sus jugadores eran los que eran así que bueno conseguimos romper el acuerdo de publishing con ellos entonces nos sentamos a analizar cuál era el target de nuestro juego ¿vale? por qué no estábamos vendiendo o a quién teníamos que dirigirlo para vender insisto ¿tú vas a vender un Ferrari en una residencia de ancianos? no pues la respuesta la respuesta es no entonces a ver ideas ¿quién era el target de nuestro juego? aquí aquí en nuestro caso hay dos targets distintos el target del jugador y el target de marketing ¿vale? muy bien es decir ¿quién va a pagar por un juego educativo para niños? ¿los niños? no los padres sí digo hostia mi niño está enganchado todo el puto día al móvil pues que sea con algo chulo con algo educativo ¿no? pues voy a comprar un juego ¿qué hicimos? nos pusimos una semana a saco a buscar webs que hicieran reviews de aplicaciones o juegos educativos para niños pero destinado a los padres invertimos una semana en esto hace cinco años todavía estamos vendiendo copias del juego ¿vale? entonces aquí aquí cosas que aprendimos de esto primera diseñar un juego donde había un nincho donde no había nadie y lo metimos ahí y funcionó y segunda encontrar el target perfecto del marketing ¿vale? haciendo una semana de marketing aún vendemos copias del juego entonces importantísimo el tema del marketing y el target insisto es muy difícil identificar cuál es el target perfecto de tu juego ¿no? pero tienes que intentar acotar con mínimo pues jóvenes de entre 15 y 25 hay que intentar acotar al máximo y ver dónde se mueve esta gente las redes sociales ayudan a esto por ejemplo Facebook tiene herramientas de hacer publicidad targeteada ¿vale? ¿alguno lo ha probado esto? ¿lo ha hecho alguna vez? vale pues os acojonaríais de lo que puedes llegar a decirle a Facebook que te busque gente de tal edad dónde viven si tienen hijos si les gusta el cine si les gusta el teatro si son homosexuales es increíble la información que hay ahí y cómo tú puedes llegar a targetear perfectamente tu anuncio ¿vale? entonces es muy bueno invertir pequeñas cantidades de dinero campañas de 50 euros 100 euros con máximo y ver dónde llega mejor tu mensaje dónde está funcionando mejor ¿vale? buscar distintos targets pues mira mujeres de tal 25-30 hombres de 40-45 y así puedes acotar mucho mejor el target de tu juego ¿vale? las redes sociales también van muy bien para generar engagement ¿vale? ¿eso qué significa? por ejemplo cosas que se hacen está muy bien hacer al principio de diseño de un juego si tú tienes concept art y quieres hacer un personaje femenino pues dibuja dos o tres concepts distintos y los publicas y dices oye ayudadme a decidir cuál será el aspecto definitivo de mi personaje ¿vale? y dejas que la gente seleccione cuál quiere ser el aspecto cuál será el aspecto de tu personaje eso a la gente le encanta ¿vale? se siente que está participando en el proyecto ¿no? y eso crea retención y hace que hostia colega que este juego mira que chulo y puedes participar en el proceso de diseño porque te dejan elegir pues eso es una buena manera de utilizar las redes sociales ¿vale? para crear engagement crear hype y meter contenido para tener más gente ¿vale? a nivel de cuando quieres hacer marketing también es muy importante la unique value proposition ¿qué significa esto? ¿qué es esto? venga un valiente o valiente una valiente ¿qué es lo que hace tu juego especial? tienes que ser capaz de en ocho palabras decir por qué tu juego es especial es distinto al resto hoy está todo todo inventado ¿por qué tengo que jugar a tu juego? si tengo tres iguales ¿vale? pues porque el mío tiene esto to 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 potopom coño por ejemplo con el Brain Aliens nuestro slogan era todas las todo lo que había de hace yo estoy hablando de cinco años ya de esto todo lo que había de Brain Training en esa época era una auténtica porquería pues nuestro slogan era la primera experiencia completa Brain Training para Mobile y te quedas tan ancho ¿eh? pero en ocho palabras tienes que ser capaz de que alguien se haga una idea de qué le estás ofreciendo y que sea mejor que lo que hay esto esto es clave muchas veces cuando cuando tengas reuniones con publishers con inversores esta gente va a lo que va va a currar y no tienen tiempo de nada entonces tienes que ser capaz de en 30 segundos venderle tu proyecto lo que se llama el elevator pitch pues lo mismo pero si lo consigues hacer en una frase ya la hostia cosas que funcionan muy bien fórmulas por ejemplo dar referencias de como a ver por ejemplo uno de los proyectos que tuvimos el año pasado en GameBCN pues era Power Rangers Meet Meet Super Contra ¿vale? pues tú ya puedes hacerte una idea de lo que va a ser ahí que a lo mejor la idea que te haces no es del proyecto final pero pero te montas tu película y esto y te atrae ¿no? porque tú te montas tu propia película pero si puedes dejar cosas intuir cosas eso es fundamental ¿vale? que tenéis que tener claro porque si no sois capaces de identificar por qué vuestro juego es mejor que el de los demás es que no estáis haciendo un buen juego ¿vale? tenéis que cambiar el diseño o tirarlo a la papelera y empezar otro nuevo ¿vale? porque ya te digo si quieres hacer el Candy Crush mal ¿vale? ya no vais a tienes que tener muy claro por qué es distinto vuestro juego Publishing ¿vale? bueno a nivel de Publishing Target fundamental bueno el mundo del Publishing es bueno es complicado ¿por qué? porque son profesionales del negocio ¿vale? entonces tenéis que aprender que esta gente está ahí para hacer dinero y ellos ellos sí que lo tienen tatuado entonces tenéis que tener la misma mentalidad cuando vayáis a ver un Publisher ¿vale? primeramente es importante saber a qué Publisher voy a buscar ¿qué Publisher voy a buscar? al del Target al que tiene Target o que tiene Usuarios ¿vale? es decir es mucho más interesante para un desarrollador ir de la mano de un Publisher cuyos jugadores sean el mismo Target que tu juego que no el de uno de que tenga mil millones de jugadores pero que a lo mejor no gana los mismos juegos que tú entonces eso es un gran error que a veces mucha gente comete ¿no? de hostia me voy con King voy a llamar a King porque tienen mil millones de jugadores sí pero esta gente no juega a Shooters juega a Candy Crush ¿entiendes? son abuelas ¿qué me estás vendiendo? pues ¿alguien juega a Candy Crush aquí? puedes decirlo ¿eh? muy bien no hay problema vale pues eso hay que saber identificar Targets a Publishers ¿cómo lo hago? pues yendo pues a bases de datos de Publishers del mundo a buscar en redes a buscar donde sea y ver qué juegos publica esa gente ¿vale? entonces ver juegos que parezcan similares al mío que puedan tener el mismo tipo de jugadores y esos son los Publishers a los que tenéis que contactar ¿vale? ya te digo olvidaros de que tenga mil millones porque porque no va a funcionar buscad siempre más de una opción ¿vale? no os quedéis no os quedéis nunca con el primer Publishers que venga que os llame a la puerta si viene un Publishers a buscaros seguro que hay más interesados en vuestro juego es así de claro esto es negocio si hay alguien detrás es porque algo bueno algo bueno algo bueno ha olido ¿no? pues eso nunca firméis nada con el primero que venga esperad llamad más puertas y entonces cuando tengáis varios contratos sobre la mesa es cuando hay que negociar ¿vale? siempre negociad es decir no aceptéis nunca el primer contrato que os pongan sobre la mesa porque esa gente lo que va no os va a engañar pero evidentemente van a barrer hacia su casa como haríamos todos ¿no? pues eso mismo tenéis que hacer vosotros tenéis que intentar barrer para casa sobre todo show me the money siempre pedid pasta los típicos Publishers que vienen y no no el juego te pagas tú el desarrollo del juego y yo te pondré dinero en marketing eso es una puta mierda ¿vale? es una mentira ellos te dicen porque porque todos los contratos de Publishing te van a decir no, yo invierto yo voy a invertir en marketing 100.000 pavos ¿vale? pero no hay manera de comprobar eso entonces esa gente lo que hace será cross promotion en sus juegos te ponen algún anuncio en algún sitio pero eso a ellos no les cuesta dinero realmente es así es así no les cuesta dinero simplemente están a lo mejor dejando de ganar un poco porque no han puesto el anuncio de Candy Crush y han puesto el tuyo pero esta gente no está perdiendo dinero con esto y no lo puedes comprobar por lo tanto es una mentira ¿vale? por lo tanto que siempre tú tenéis que pedir dinero para terminar el juego mira es que yo necesito 100.000 pavos para terminar el juego ¿vale? este dinero que te no te lo van a dar es un adelanto cuando tú firmas con un contrato de publishing este dinero después ellos lo van a recuperar con las ventas ¿vale? un publisher es un distribuidor de tu juego ¿es una pregunta o es que te estás rascando? vale pues no te rascas así porque me he pensado que un publisher lo que hace es un distribuidor yo tengo yo tengo una tienda o unos usuarios y yo voy a distribuir tu juego entre mis usuarios se les voy a decir ¿eh? que tengo esto y de las ventas pues me voy a quedar un porcentaje normalmente es decir si no te dan nada a cambio y te ofrecen el 50% te están timando ¿vale? esta gente debería quedarse menos del 50% de los beneficios ¿vale? menos del 50% normalmente 40-60% es un es un ratio justo ¿vale? ¿qué pasa? que si yo te he metido es una pregunta si hay exacto es diferente cuando invierte en pasta ¿vale? si yo he metido 100.000 euros por ejemplo en tu proyecto cuando lancemos el juego durante el tiempo que sea el publisher va a decir yo voy a cobrar el 80% y tú el 20% ¿vale? cuando yo recupere los 100.000 que te he puesto entonces vamos a hacer lo del 60-40% por ejemplo ¿sí? ¿lo habéis entendido? ¿me he explicado? ¿vale? pues esto es lo que hay que negociar con un publisher ya te digo los publishers tienen pasta y si no tienen pasta es que a lo mejor es muy pequeño y no os interesa ir con ese publisher ¿vale? si quedan así tú tampoco tú también tú te quedas igual entonces no, no, no para nada normalmente los contratos de publishing tienen cláusulas ¿vale? que deciden pues si al cabo de un año no se recupera la inversión o lo que sea pues se rompe el contrato y cada uno se va por su lado y ha sido un placer conocerte pero ya muy buenas ¿vale? que te vaya bonito funciona así normalmente ¿vale? hay o incluso ellos pueden proponerte mira esto no funciona normalmente esto no lo hacen porque podrían correr el riesgo de que a lo mejor tú encuentres un publisher mejor lo saques entonces ganes dinero ¿no? entonces prefieren bloquear el juego que es lo que nos pasó a nosotros con el publisher con que lanzamos el juego el primer mes que hicieron la promo no ganaron nada y no hicieron absolutamente nada más y hasta seis meses no pudimos nosotros romper el contrato porque fijamos una cláusula que decía en seis meses si no se han cumplido ciertos adjetivos podemos romper el contrato ¿vale? ¿se rompe el contrato? ¿se rompe el contrato? ¿se rompe el contrato? la cross promotion deja de promocionar tu juego ese caso no lo conozco ¿vale? yo para PC no he lanzado ningún juego realmente no sé cómo funciona yo entiendo como tú con un publisher no pactas propiedad intelectual tú lo que pactas son derechos de publicación eso significa que si ese juego lo has firmado con con Bandai tú no puedes ir a nadie más y decirle oye distribúyeme el juego ese juego solo puede tocar Bandai y anunciar Bandai y mover Bandai ¿vale? nadie más yo entiendo que si se rompe el contrato Bandai deja de aparecer ahí pero el juego sigue siendo tuyo y como tu producto tú puedes hacer lo que te salga ¿vale? entonces puedes ir a buscar otro publisher o intentar seguir haciendo self-publishing lo que quieras self-publishing nunca ¿vale? es un puto suicidio no hagáis no se os ocurra nada voy como yo soy tan chulo tengo tanto hype tengo mil seguidores me lo van a no nunca hagáis self-publishing nunca ¿vale? hoy en día hay tanta competencia y tanta que la visibilidad es tan poca no intentéis ya tengo ni que tengáis cinco mil millones de seguidores porque lo que tenéis en redes sociales no son compradores son como dice la palabra simplemente seguidores gente que le ha gustado tu arte gente que te sigue porque tu amigo te ha dicho que no sé qué ¿vale? pero de esa gente es posible que solo un 10% te llegue a comprar el juego ¿vale? por lo tanto y ha pasado con casos de que en BCN de gente que tenía no sé cuántos miles de seguidores voy a hacer self-publishing pero van a comprar todos una mierda han cerrado ¿vale? si crowdfunding mi experiencia me dice que para videojuegos el crowdfunding es muy jodido o o tienes o vas de la mano de alguien como el de Xemwe compañías ¿vale? que sacan publishing anuncio del Kickstarter y en tres horas tienen 20 millones de euros si no vas de la mano si no eres alguien conocido para chungo es decir o tienes una puta maravilla de juego o olvídate y y hacer una campaña de crowdfunding no es estoy una semana que creo una web que hay que estarte y lo cuelgo ahí son tres meses tres meses de trabajo jornada completa preparar una buena campaña de marketing de crowdfunding ¿eh? tres meses no es una chorrada ¿eh? y aún así te puede no funcionar ¿vale? es decir si quieres hacer las cosas hay que hacerlas bien bien hechas siempre otra cosa que que me ha enseñado la vida es que el lo intento no o las cosas las haces o no las haces pero no las intentas ¿vale? eso es una mierda no te va a salir ¿vale? las cosas hay que hacerlas si no las quieres hacer mejor no las hagas pero si las haces las vas a tope y con esto el ejemplo es lo del Kickstarter ¿vale? una campaña de crowdfunding es muy jodido y hay que hacerlo muy bien hecho para si quieres tener posibilidades de triunfar bueno estáis salvaos por la campana no las haces 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 lo sin y